Aún existe amor Que hay en mí Yo la mandaré La luna Para vivir contigo La soledad De cada día Que entre lágrimas Crescidas La heredad de mí Para amar A todas costas Para amar A cada momento A pesar de tanto mal Que gira en torno nuestro Cuando te adoro Me haces junto a mí Entonces no me quedan No me quedan Y cuando existamos Si cuando existe amor La discusión es de los dos Saber que entenderás